Después de la guerra de la Triple Alianza 1864-1870, que involucró a Paraguay en un conflicto devastador con Brasil, Argentina y Uruguay, surgió una fuerte polarización política y social. Por un lado, los llamados lopistas, seguidores y partidarios de Francisco Solano López, presidente del Paraguay, que defienden su figura y sostienen que la guerra era una lucha en defensa de la independencia. Y por el otro lado, los llamados antilopistas, quienes, alentados por legionarios paraguayos que se unieron a las filas de los invasores para luchar contra el gobierno de López, durante la guerra de la Triple Alianza, ellos se oponen a su figura y lo consideran como el responsable de llevar al Paraguay a una guerra desastrosa. Hay que recordar que, luego de finalizar la guerra, los ejércitos de Argentina y Brasil permanecieron durante muchos años más en Paraguay, cometiendo toda clase de abusos. En esas circunstancias se han escrito muchas historias, en su mayoría conversiones que son totalmente complacientes a los invasores. No solamente la figura de López, sino también la de la primera dama durante su gobierno, quien lo acompañó al mariscal hasta su muerte. También ella ha sido objeto de mucho debate y de mucha controversia a lo largo de estos años. Y hoy tenemos aquí, en esta entrevista imaginaria, para conocer de primera fuente la vida de Alicia Elisa Lynch. Señora Alicia Elisa Lynch, es un honor tenerla aquí para pedirle que nos cuente sobre su vida y sus experiencias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, ¿podría decirnos lugar y fecha de su nacimiento? Nací en Charleville, condado de Cor, Irlanda, el 19 de noviembre de 1833. Recordemos que en 1833, Irlanda era parte del Imperio Británico. ¿Podría contarnos quiénes fueron sus padres, tú o hermanos? Mis padres fueron John Lynch y Janne Lloyd. Somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor. Mi padre era médico, pero falleció cuando yo tenía cinco años. Entiendo que usted tuvo un primer matrimonio antes de conocer a Francisco Solano López. ¿Podría contarnos un poco sobre esto? Sí, yo tenía 16 años. Fue un 3 de junio de 1850. Me casé con un médico militar francés, pero poco después él fue llamado a la guerra en África, la guerra de Argel. Sí, viajamos desde allí a París, pero después él viajaba mucho por motivo de trabajo, motivo por el cual nuestra relación se volvió insostenible. Nos separamos tres años después de habernos casado, en 1853, aunque oficialmente nos divorciamos mucho después. Entiendo. ¿Y cómo fue su encuentro con Francisco Solano López? Me invitaron a una fiesta organizada por Napoleón III en el Palacio de Fillerías. Yo tenía 20 años de edad y allí estaba. Francisco Solano me invitó a bailar. Fue amor a primera vista. Amor a primera vista. ¿Y en qué circunstancias? ¿Qué hacía allí Francisco Solano López? Él me comentó que estaba recorriendo Europa para capacitarse militarmente y para buscar materiales para su industria y ferrocarriles. Médicos e ingenieros para promover la economía de su país. También me contó que en Inglaterra él compró armamentos y el buque Tacuarí. Y estando de visita en París, él fue el invitado de honor de aquella fiesta en la cual nos conocimos. ¿Y qué pasó entonces? En ese entonces, yo estaba separada de hecho de mi marido, aunque aún no nos habíamos divorciado. Comenzamos una relación amorosa con Francisco Solano, pero poco después él me comentó que ya tenía que regresar a Paraguay. Me invitó a acompañarle y decidí viajar con él. Tuvimos que detenernos en Buenos Aires para tener a nuestro primer hijo, Juan Francisco López Lin. ¿Y cómo fue su relación con la gente en Paraguay? Me imagino que siendo la compañera sentimental del hijo del presidente, no podría pasar desapercibida. Al llegar a Paraguay, me sentí rechazada por la comunidad, por la sociedad paraguaya. Bueno, yo soy separada y aparte extranjera. Entiendo que usted pudo cambiar ese trato de la sociedad paraguaya. No fue fácil al principio, pero de a poco fui simpatizando con la sociedad, me hice de amigas aquí. Con ellas organizamos fiestas, también creamos el teatro de revistas. Invité a profesoras europeas para así poder crear lo que es la educación formal femenina aquí en Paraguay, que en su momento era nula. Siempre se dijo eso, que usted trajo el estilo de vida de Europa a Asunción. ¿Y cuántos hijos llegó a tener con Francisco Solano López? Llegamos a tener siete hijos. El primero, Juan Francisco, que nació en el año 1855. Corina nació en el año 1856. Enrique nació en el año 1858. Federico nació en el año 1860. Y Carlos Honorio nació en el año 1861. Leopoldo nació en el año 1862. Nuestro séptimo hijo, llamado Miguel Marcial, nació en el año 1866. Pero lamentablemente falleció un año después debido al cólera. Qué pena realmente. Y él, Francisco Solano, ¿les reconoció como hijos a todos ellos? Sí, Francisco reconoció a todos nuestros hijos el 4 de junio de 1865, a través de un testamento hológrafo. Supongo que habrá habido muchos cambios en la vida de ustedes al estallar la guerra en contra de la triple alianza. Sí, así es. Al estallar la guerra, acompañé a Francisco en el teatro de operaciones y en la vida de Huartel. Con las demás mujeres de enfermería, apoyábamos, ayudábamos, curábamos a los heridos y me gané el respeto de soldados y oficiales. ¿Estaba usted al tanto de las ejecuciones que se ordenaron en el campamento? No estaba de acuerdo con ello. Entiendo que en tiempos de guerra hay leyes especiales, pero las ejecuciones no fueron ordenadas por Francisco, sino por el tribunal que se instaló para investigar un complot para asesinar al presidente y negociar la rendición con el enemigo. Aún así, pude salvar la vida de muchos de ser fusilados. Efectivamente, uno de ellos, el coronel Juan Crisóstomo Centurión, relata en sus memorias cómo usted pidió por su vida cuando ya había sido ordenado su fusilamiento. Seguí acompañando al presidente en la interminable retirada, en medio de intensas luchas y batallas, ante un enemigo despiadado y cruel mucho más numeroso y mejor equipado en armamentos. Supongo que, luego de tantos años de lucha, las provisiones ya eran escasas. Así es. Recuerdo que un 28 de febrero de 1870, cuando ya estábamos escasos de provisiones, unos indígenas del lugar se acercaron para darnos alimento. Le comentó a Francisco que soldados brasileños estaban cerca, entonces nos ofreció escondernos en sus tolderías. Les dijo ¿Y qué les respondió el presidente? Él no aceptó. Decidió que no estaban hechos para seguir huyendo, conjuntamente con sus oficiales. Y llegaron finalmente a Cerro Corá. ¿Qué pasó allí? En la madrugada del 1 de marzo de 1870, sucedió el último combate de guerra. Unos 4.500 hombres brasileños, bien petrechados, persiguió y arrinconó a nuestros últimos 409 combatientes paraguayos, entre ellos heridos, mujeres, niños, ancianos. No tenían ninguna chance de victoria. Francisco estaba herido. Le pidieron que se rindiera, pero él gritó, muero con mi patria. Y lo mataron de un disparo. ¿Y a usted intentaron hacerle daño? Vinieron para atacarnos. Mi hijo Panchito salió al paso para defenderme. Y lo mataron. Apenas cumplió 15 años. También asesinaron al hijo pequeño de Francisco y Juanita Pessoa. Félix, él solo tenía 10 añitos. Qué triste todo esto. ¿Y qué pasó allí? Fue muy triste. También mataron al vicepresidente Sánchez. Sin razón alguna. Él tenía 75 años. Cuando se dispusieron a atacarnos de nuevo, se acercaron unos oficiales y le grité, respétenme, soy ciudadana inglesa. Y me dejaron en paz. Luego me dieron la oportunidad de enterrar a mi marido y a mi hijo Panchito. ¿Y qué pasó entonces? Al llegar a Asunción, embargaron todos mis bienes. Pero con lo poco que tenía, viajé a Europa, donde Francisco había enviado a mi nombre durante los últimos años varias cajas de valores como correspondencia diplomática que me sirvió para tener una vida digna en París. ¿Regresó usted alguna vez al Paraguay? Sí. En octubre de 1875 regresé a Asunción a reclamar mis bienes. Pero fui expulsada al siguiente día. ¿Y a dónde se fue después de eso? Me establecí en Buenos Aires. Allí publiqué un escrito Exposición y Protesta para intentar defenderme desde la calumnia a mi contra, ya que no encontré a nadie en Argentina dispuesto a defenderme. ¿Tiene usted nostalgias del Paraguay? El Paraguay fue un país maravilloso. Después de la guerra quedó en ruina. Pero sé que resurgirá de las cenizas. Y será otra vez el país que fue antes. Si bien pasé penurias durante la guerra, también fui muy feliz. Tanto que me gustaría pasar mis últimos días allí. Alicia Elisa Lynch falleció en París el 26 de julio a la edad de 53 años, víctima de un cáncer estomacal. Estaba enterrada en el cementerio del Per Lachais hasta julio de 1961, cuando rehabilitada su figura por el gobierno de Alfredo Stroessner y convertida en heroína nacional, sus restos fueron repatriados y depositados en Asunción en el Museo Histórico del Ministerio de Defensa. En la biografía de Elisa Lynch, titulada Calumnia, escrita por los escritores Michael Lillis y Ronan Fannin, se considera a Elisa Lynch como la mujer más vilipendiada de la historia latinoamericana, calificada injustamente como una cortesana ambiciosa que sedujo a Francisco Solano López, convirtiéndolo en un dictador sanguinario, y afirma que todas esas acusaciones formaron parte de la propaganda de guerra durante la guerra de la Triple Alianza, por parte de los aliados y de los miles de legionarios paraguayos contrarios al régimen de López y que lucharon en contra de su propio país, el Paraguay. Seguramente esta controversia seguirá, pero como dice un pensador chino, si en la balanza de la confianza la controversia se cierne, prefiero otorgar a mi país el beneficio de la duda. Aunque sea como sea, deseamos que alguna vez podamos vivir en paz y en armonía todos los pueblos del mundo. Gracias por ver el video.